Una mujer de 72 años sobrevivió durante nueve días en un bosque de Arizona, Estados Unidos, después de que su coche se quedara sin combustible. Ann Rogers se alimentó de plantas y agua de estanques. Logró ser salvada cuando los equipos de rescate vieron un mensaje de ayuda hecho con palos.